¡Suscríbete al canal! Y veremos qué tal es este mundo de sueños, aunque como ya sabéis son pueblos aleatorios, así que vamos a ver qué nos contamos. Se llama Butum, o Town, así que vamos a ver qué nos cuenta, bueno qué nos cuenta no, qué nos muestra, a ver si es chulo o no es chulo. Y luego me dejáis en los comentarios cuál de todos os gusta más. En este ya lleva algo más de tiempo jugando, aunque pueblo perfecto según ya estoy viendo así, va a ser que poco porque tiene hierbajos por todos los lados, así que no sé si la haya podido conseguir, pero bueno, vamos a ver, estamos aquí abajo, bueno vamos a ver por ejemplo para aquí, para esta esquina, y luego vengo por abajo, y según veo no tiene diseños, lo único que tiene son muchísimos, tienen más hierbajos que flores, pero bueno, al menos que está en la época de verano o primavera, que es cuando está verde. Aquí tiene tres vecinos, tiene a... ¡Ay no me digas que es Cube! ¡Ay Cube, cuánto tiempo se inverte! ¡Cuánto tiempo, madre mía! Este me encantaba, le tuve en el primero de la DS y me encantó. Aquí tenemos la acampada, y parece que no tenemos suerte con los mundos, con los suelos y los aleatorios, porque vamos, este es todavía peor, que el primero no es que fuera muy malo, pero es que este es el peor de los tres, hasta ahora es el peor de los que estamos viendo. Mira, tiene hasta las hormigas en las chuches, pues alguno no sabía cómo se consiguen las hormigas, tienes que dejar cualquier cosa, una fruta podrida, o dejar también las chuches, o si cuando pescáis latas o neumáticos, me parece que eso ya en el New Leaf no estaba, si lo dejabais en el suelo también venían las moscas para intentar conseguirlas. Si dejáis una chuche o una fruta pocha, vienen las hormigas, pues alguno no lo sabe, pues aprovecho y ya os digo unas cuantas cosillas. Y no es que tenga mucho, que encima tiene hasta dientes de león de los malos, uff, madre mía, qué pueblo. Este sí que es un poco asqueroso, por así decirlo. Eso sí, el día del yerbajo se llevaría todos los premios, porque solo para quitar todos los yerbajos que tiene, se lleva todos los premios. Mira, tiene hasta flores pochas, no tiene ni la de la orden de como una patena, no tiene nada. Nada, no tiene nada. Son, es que no hemos visto todavía ningún proyecto. Bueno, antes lo digo, antes tenemos ya aquí al menos la campana japonesa. Bueno, ya tenemos algo, eh. No es que sea mucho, pero bueno, ya tenemos algo. Vamos a ver si encontramos algo más. Un león. Bueno, aquí tenemos al personaje. Tenemos un pozo, pero es que no hay, no hay nada. Es que, por no decir, no tenemos es que ni flores. Se la han ido pudriendo y no ha comprado ni nada. Bueno, iba a decir, vamos a ver si tiene la jardinería. Pero va a ser que no pudimos. Nada, no tiene nada. Este es el vecino, o no, el vecino, el personaje que juega. Vale, Jordan. Ya me he dado cuenta que era Jordan, solo por el nombre. No hace falta que me dijeras, yo soy Jordan, pero bueno. Aquí tiene otros tantos vecinos, aquí todos juntitos. Que lo mismo es que no tiene nada. Me parece que vamos a terminar muy pronto con este vídeo. Porque es que no hay, no hay nada. Nada, solo yerbajos, yerbajos y más yerbajos. Es que no tenemos nada. Nada, bueno, aquí tenemos una farola. Unas cuantas flores por aquí. Los vecinos. En la casa de Will, para allá. Tenemos este para hacernos las fotos. Un panel de fotos. Mejor dicho. Uy, madre mía. Este es Will, ¿no? No es William. Sí, el mejor, el mejor. Y sí, el mejor en tener las cosas más sucias que yo que sé. Vamos a ver qué tiene Damorsi. A ver si nos da algún objeto. Bueno, objeto. A ver si tiene algún diseño interesante en este pueblo. Luego vamos a ver las casas. A ver si tiene algo interesante. Vamos a ver. No tiene nada. Solo tiene un traje. Como estáis viendo aquí. Que esto es un traje. Tiene lo del cartel. De la casa de Will. Y el que viene siempre de la galletita. Esta que viene ya también por defecto. Es lo único que tiene. Me parece que viene por defecto. Ya el diseño. Pero bueno, como hace tanto tiempo que ya no inicio ninguna partida. Ya no me acuerdo. No nos interesa nada interesante. Y nada. No tiene nada. Aquí tiene el reloj. Tiene al menos una fuente. Que es lo que le hace bonito. Pero ya con tanto hierbajo. Ya como que va a ser. Va a ser que ha perdido un poco el encanto. Que le hace ganar la fuente. O sea, parece que le gusta la suciedad. Y por supuesto, claro que no tiene el reloj de flores. Porque es imposible. Ya sabéis que tenéis que estar 15 días. Para conseguir. Para conseguir el poco el perfecto. Tenéis que tener eso. Así que le va a ser que no. No tiene nada. Madre mía. Un banco ahí. No. Tiene la playa. Mira. Tiene hasta la lata. Que os esperáis. Y luego aparece la mosca. Nada. No tiene nada. Vamos a subir. A ver que hemos encontrado por aquí arriba. Bueno, al menos hay una pequeña mariposa. Pobrecita. No tiene flores. Tiene otro banquito aquí. Uy, el ciervo mola. Vamos a ver quién es. Ah, Lope. Vale, vale. Me hubiera olvidado. Como sois tantos. Me parece que le han picado muchas veces. ¿O qué? Cada vez que le pica. Les va dejando las cosas de la de mil por ahí. Bueno, pues nada. Este polo no es que sea muy interesante. Tiene más hierbajos que otra cosa. Voy a enseñaros las dos casas de los dos personajes que hemos visto. Porque es que no tiene más el polo. Ya habéis visto que tiene muy poquitos... Bueno, flores. Tiene escasas por flores. Muy poquitas. Uy, que me paso. Y luego, aparte de las flores. Tiene muchísimos hierbajos y muy pocos proyectos. Así que no es que sea muy... Muy chuli guay, que digamos. Muy chuli guay. Me invento las palabras. Uy, tiene un pez luna. Pobrecito. Lo guay que está en el mar. Pobrecito. No tiene nada. Nada. No ha cambiado ni el suelo. Y está. Déjame pasar, hombre. No. Esta casa no es... Esta de aquí. ¿Dónde la hemos visto antes? Mira. No me lo he puesto a monarca. Vamos a ver. Esta es la casa de William. Que tiene pinta de ser... Mmm... Gente importante, por así decirlo. Así que vemos que tiene. Pero según vemos, tiene ya planta para arriba y planta para abajo. Tiene muchos heroides. Ay, lo de la vida de... De Mario. Jeje, que chulo. La librería. Joder, que amarilla con el váter, eh. No me gusta nada. Vamos a ver qué tenemos abajo. Un ventilador. ¿Para qué? ¿Para que sirve ese? ¿Están fresquitos los heroides? ¿No se calienten? Y que fuera un ordenador. Madre mía. No, no... Es que... No tiene nada. Este... Este pueblo. Este sí que ha sido un poco así... Bueno, es lo que tiene. Es un pueblo aleatorio. No se sabe si te va a tocar unos chulis. O no te va a tocar unos chulis. Pero bueno. No, no tiene nada. Una... Esta es la cómoda. De globos. Una cama. No tiene nada. No, no tiene nada. Este pueblo no... No ha sido muy... Muy chulis, por así decirlo. Que no se habrá mal por la palabra chulis. Pero bueno. Y nada. Pues nada. Hasta aquí el... El vídeo. Porque es que como estáis viendo. No es que haya muchas más cosas para ver en el pueblo. Lo único así... Algo más... Guay, por así decirlo. Es esta zona. Que es la que a mí me ha gustado. Porque no hay ni flores. Como ya he dicho. Y bueno. Al tener ahí el... Como la gente importante ahí detrás. Y luego tener la fuente. El reloj y eso. Pues a lo mejor le hace un poco más... Guay esta zona. Lo que viene siendo lo que gana el pueblo. Porque no tiene más. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Que sigáis viendo los vídeos del maratón de hoy. Espero que os guste este maratón. Y si os gusta. Haré algún otro maratón más adelante. Y nada más. Espero que os haya gustado. Ya me diréis. Que tal os ha parecido el pueblo o no. Y bueno. Me lo dejéis en los comentarios. Y ya hablaremos en los comentarios. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Como digo siempre. Que sigáis viendo los vídeos del maratón. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.